¿Qué síntomas debe haber para que yo pueda ir donde un especialista en reproducción y decir, bueno, ya, no puedo más, quiero salir embarazada, ayúdeme? Buenos días, Mabel, buenos días a los televidentes. Efectivamente, es muy importante, en los centros de fertilidad, el principal grupo de pacientes son pacientes con infertilidad. Y las parejas que deben acudir a un centro de fertilidad son parejas que ya están buscando embarazo un año o doce meses de vida íntima, sin cuidado, con planes de embarazo, relaciones sexuales frecuentes y no hay embarazo. Y la esposa tiene menos de treinta y cinco años, uno puede esperar hasta doce meses. Doce meses, es decir, un año he intentado y no pasa nada, voy al especialista. Exactamente, si la esposa tiene más de treinta y cinco años, importante que uno puede esperar solamente seis meses. Ajá. Si en seis meses no ocurrió embarazo, hay que acudir. Y hay un tercer grupo de mujeres que a lo mejor ya no menstruan o menstruan una o dos veces al año, entonces tampoco es necesario esperar seis meses o un año, hay que acudir. Pero en la mayoría, que tiene vida íntima normal, menstrua todos los meses, aparentemente todo está bien, podemos esperar hasta un año. La edad es determinante de alguna manera. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes que producen infertilidad y que al mismo tiempo, claro, son motivos de consulta? Exactamente, la infertilidad es un problema de pareja. Se estima aproximadamente que el 50% de las causas de infertilidad está en la esposa y 50% de las causas de infertilidad está en el varón. Dentro de las causas en la esposa, el primer problema está con los ovarios. Una edad avanzada, una reserva ovárica disminuida, cerca de la menopausia, a veces cuando recién se animan a tener hijos, los ovarios poliquísticos, los problemas hormonales. El segundo problema está en el problema de las trompas, una obstrucción de las trompas, ya sea por infecciones o por endometriosis. Después tenemos el problema del útero, miomas, pólipos, sinequias, etc. Y en el hombre también hay problemas de varicocele, infecciones, problemas laborales, problemas de calidad de vida, hábitos nocivos que a veces van a afectar la fertilidad. Es importante mencionar que uno de cada cinco parejas, uno de cada cinco parejas va a tener problemas para poder embarazar. Una de cada cinco parejas es bastante, doctor. Es bastante, es muy frecuente. Ahora, yo imagino que la primera cita, para ir a un especialista en reproducción, es porque la pareja ya tuvo varias conversaciones y quizás estaban con miedo. Exacto. ¿Cómo es esa primera cita? La primera cita, la primera consulta, para nosotros es muy importante. Nos va a definir casi el 80% del diagnóstico. Ajá. Es muy importante. La primera consulta, hay que hacer una muy buena historia clínica, tanto de la esposa y tanto del esposo, en cuanto a sus antecedentes médicos, antecedentes reproductivos, antecedentes quirúrgicos, cómo está su menstruación, cómo está su vida íntima. Y siempre acompañado de un chequeo ginecológico, donde con una ecografía travaginal que se desarrolla en la primera consulta, podemos ver cómo está el útero, las trompas, el ovario, etc. Eso nos define casi el 80%. Obviamente hay que completar exámenes, exámenes de ovario, con hormonas, exámenes de las trompas, con histerosalpinografía o la paroscopía, el examen completo del semen del esposo, completamente hay que hacer su examen, y también el examen del útero propiamente. Con todo eso, el 95% de parejas van a tener el diagnóstico de una o varias causas. Solamente hay un 5% de parejas que a veces no se le encuentra y es lo que lo llamamos la infertilidad sin causa aparente. Y a cada caso particular responde un tratamiento de fertilidad, hay diferentes tipos. Exactamente. El diagnóstico es fundamental. El tratamiento, es decir, bueno, esta pareja va a necesitar tal tratamiento, va a depender fundamentalmente del diagnóstico. Un buen diagnóstico va a conllevar a un buen tratamiento. Obviamente hay que considerar a veces la edad, el tiempo de fertilidad, etc., pero lo crucial es hacer un buen diagnóstico. Y en general podemos mencionar que la tercera parte de parejas con problemas de infertilidad van a encontrar su solución en una cirugía, de mioma, de pólipo, de quiste, de endometriosis, etc. Y lo que hay que decir a las parejas, doctor, es que no tengan miedo. Exactamente, no tengan miedo y no se angustien. En cada mes la pareja tiene 20% de posibilidad de embarazarse. Hay parejas que pasa un mes, dos meses y ya están desesperados, angustiados, que ya, ¿por qué no me embaracé y si ya pasó uno o dos meses? Tranquila, ¿no? También hay que bajar el estrés, hay que esperar sus 12 meses, si es que la esposa tiene menos de 35 años, porque el estrés también afecta a la fertilidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Todos podemos alcanzar la felicidad. Tengo un bebé hermoso. Me siento una mujer completa. El motivo de mi vida, de mi esposo y mía y de toda la familia. Haber cumplido el sueño de ser madre. Con los mejores especialistas y la más avanzada tecnología. Clínica de Fertilidad. Procrear.